Paseo por las calles Te desprecié, tú sigues siendo mi bella mujer, lo siento, te tendré Si la es mi ruina bien lo sabes tú, durante años no veré la luz, no entiendo Yo si vencí, y es que sigo pensando solo en ti Te quiero a veces, a veces sí, nunca te quise como tú a mí Te quiero a veces, a veces sí, pues eres solo mía Te quiero a veces, a veces sí, nunca te quise como tú a mí Te quiero a veces, a veces sí, pues eres solo mía No te asustes, esto es lo que hay, pero necesito hoy tu compañía Nada más, lucharé por algo que perdí Pero es posible que uno de estos días, volverá Y mañana empezaré a salir, me tomaré una copa o diez, ya sabéis como soy Si me acuerdo ya te llamaré, o quizás luego me arrepentiré Te quiero a veces, a veces sí, pues eres solo mía Paseo por las calles, a veces sí, ya sabéis, ya sabéis, ya sabéis Te quiero a veces, a veces sí, ya sabéis, ya sabéis, ya sabéis Paseo por las calles, a veces sí, ya sabéis, ya sabéis, ya sabéis, ya sabéis, ya sabéis, ya sabéis Te quiero a veces, a veces sí, ya sabéis Te quiero a veces, a veces sí, ya sabéis, ya sabéis, ya sabéis Te quiero a veces sí, ya sabéis, ya sabéis Le gusta la caña, la mujer del calicero Me pide pistola, la mujer del patrullero Y la del bombero, me está pidiendo fuego Le gusta el vaca, la mujer del pelotero Le gusta la caña, la mujer del calicero Me pide pistola, la mujer del patrullero Y la del bombero, me está pidiendo fuego Quiere mortero, la mujer del cocinero Latio y caballo para la mujer del cochero Quiere tocar los timales, la mujer del dupero Mi alma quiere micrófono porque es un tiramelo La mujer del sabatero, quiere sabatón La mujer del tabaquero, quiere tabaco Y en este ruido, de que se caiga en sus patos La mujer del bailarín, se fue como guapo Masajito para la mujer del masajista La mujer de los tamólogos se hace la visca La mujer del pesista, quiere estar strong Bisa triste, espalda paralela y pro Alabao, mira lo que se ha formado La mujer del pescador, quiere pescao La mujer del borracho, quiere patro cruzado Brujería, la mujer del palazado Me gusta el vaca, la mujer del pelonero Le gusta la caña, la mujer del patricero Me pide pistola, la mujer del patrullero Y la del bombero, me está pidiendo fuego Me gusta el vaca, la mujer del pelonero Le gusta la caña, la mujer del patricero Me pide pistola, la mujer del patrullero Y la del bombero, me está pidiendo fuego Le gusta el vaca, la mujer del pelonero Le gusta la caña, la mujer del camisero Me pide pistola, la mujer del palmerero Y la del romero, me está viniendo el fuego Le gusta el vaca, la mujer del pelonero Le gusta la caña, la mujer del camisero Me pide pistola, la mujer del patrullero Y la del romero, me está viniendo el fuego Conca, para bailar, conca, para gozar Conca, en el carnaval, conca, de madrugada Conca, con agua ardiente, conca, y cerveza agua Conca, que rico, la conca Conca, para bailar, conca, para gozar Conca, en el carnaval, conca, de madrugada Se vuelve ya tan loca Como me lo baila, se vuelve cabrillosa Meña, meña Meña, meña Meña, meña Se vuelve cabrillosa Meña, meña Meña, meña Meña, meña Meña, meña Ven y acércate Ven y acércate Se vuelve ya tan loca Como me lo baila, se vuelve cabrillosa Dale, mambo Esto está bailando Visto el pegado Visto el pegado Ella solo va la pegado Solo quiere estar a mi lado Porque yo le traigo mambo Sabe, rico, sabor, melado Que la sola suba la tarima Me tiene arrebatado Yo le traigo mambo Mambo, mambo Mambo fino Bien entonao Como tú quieres pegado Tú quieres pegado Tú quieres pegado Como ella quiere pegado Ya quiere pegado Ya quiere pegado Como tú quieres pegado Tú quieres pegado Tú quieres pegado Como ella quiere pegado Ya quiere pegado Ya quiere pegado ¡Dale, bambó! ¡Dale, bambó! Vení a que vení, vení a ser cartil Todo lo que traigo lo bailas a mujer Vení a que vení, vení a ser cartil Todo lo que traigo lo bailas a mujer Me tiene, me tiene, me tiene, me tiene, me tiene Me tiene, me tiene, me tiene acelerado Se vuelve ya tan loca, como veo bailas Se vuelve tan brillosa Se vuelve ya tan loca, como veo bailas Se vuelve tan loca, se vuelve tan loca Ay, 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 se vuelve tan loca, se vuelve tan loca, se vuelve tan loca Ay, ay, ay Ay, dale, maraca, maraca, maraca Y hay más Espújame lo completo de eso A ver mi vida, flexiona las piernas, barriguita adentro y pon pieza afuera Y ahora mételo, sácalo, mételo, mételo dos veces, sácalo dos veces, mételo cinco veces Y ahora la ñapa, mételo, sácalo, 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 mét ¡Cámara, cámara, cámara! Píntame, me dije mal pintor Píntame la carita de la niña más bonita Dentro de mi corazón Pinta, pinta, pinta su carita Sin esa carita hoy me muero yo Pequeña, échate panca Quiero su carita pintada en mi corazón Y le dije al pintor que no se pueda borrar Quiero su carita pintada en mi corazón Y le dije al pintor que no se pueda borrar Píntame su nariz para respirar su aire Píntame su boquita para yo poder besarle Píntame sus ojitos para que me pueda mirar Píntame la enterita y que no se pueda borrar Quiero su carita pintada en mi corazón